¿Qué es el cambio de operador? Por eso vamos a preguntarle precisamente a los usuarios del programa, quienes están vinculados al programa y quienes hacen las colas nuevamente en los diferentes puntos de Efecti, que ya se está efectuando el pago, cómo les ha ido, si ese cambio ha sido beneficioso o por el contrario si realmente... ¿Beneficioso? No, otra vez. ¿Ya? Hágale. A TV Noticias registra las diferentes eventualidades que se desarrollan y se desatan en nuestro municipio. En esta oportunidad somos testigos del cambio de operador que se ha realizado en el programa del adulto mayor, donde es Efecti, el nuevo operador que entra a hacer los pagos oficiales en sus diferentes puntos, en sus diferentes cajeros. Por eso vamos a preguntar directamente a los adultos mayores que se encuentran hoy realizando su cobro, cómo ha sido este servicio y si realmente les ha beneficiado ese cambio de operador. Este es el informe que presenta a TV Noticias. Así como ustedes miran, ¿no? Más lento, más servicio, más rápido. Más rato, más rato. Pero sí, toca así porque no necesitan hasta que ver fotocopias, que ir a recibir... Es que es más ágil. Pues esperar un ratico acá y... Esperar. ¿Y cómo es el proceso? ¿Sólo con la identificación y la huella dactilar cobrar? No, con la sola célula. ¿Sólo con la célula? Es que está mal servicio por una sola empleada. Aquí hay gente que no ha desayunado, no ha tomado tinto. Y hay gente que ya vemos que está enfermo. Y yo soy un enfermo de la cintura, yo no puedo estar parado. Tengo que sentarme así. Yo tengo 78 años. Pasar uno parado, está dando esa condición. Faltan dos empleados que hubieran. Pues excelente porque es que anteriormente estaban con una empresa que no les prestaba un buen servicio. Entonces tenían que hacer fila, era complicado. Pues ahora está mejor, mejor atendidos. Y pues la idea es colaborarles en todo lo que podamos. Entonces esperan el turno, deben traer la cédula original. Y vienen y nos la traen y firman y les pagamos. Estamos ubicados acá en la carrera 13, número 2079, local 3, aquí en el Hotel Capilla del Llano. Y estamos desde las 7 de la mañana hasta las 7 y 30 de la noche, todo el día, jornada continua, de lunes a viernes. Y los sábados son de 7 de la mañana a 6 de la tarde, jornada continua también, con gusto los estaremos atendiendo. Comenzamos hoy 8 hasta el 29, va hasta el 29.